Porque en realidad me parece que es muy útil, por lo menos para nosotros, los que estamos en el ámbito del Poder Judicial, escuchar las experiencias de los abogados que están del otro lado del mostrador, como también para ustedes a veces, entender el porqué de lo que nosotros hacemos del otro lado. Así que, bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos, al doctor López, que la verdad nos allanó mucho el camino para poder realizar estas charlas. Y, bueno, a todo el Foro Civil, en especial también a la Secretaría General Nº 2 del Foro Civil, que es la Secretaría de Personal, que estuvo atrás de este evento siguiéndonos, a todas las personas que tomaron lista, porque aunque parezca mentira, hubo defensores públicos, porque el Ministerio Público también colaboró, hasta para tomar lista de todos los que han participado. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Hoy vamos a contar con, la verdad, un honor para mí, con dos personas a las que además aprecio muchísimo. Me voy a tener que poner un anteojo, porque tenemos a la doctora Miriam Esmayeski, a la doctora Miriam Esmayeski, la conozco desde que yo soy chiquita. Ella también era chiquita, pero, a ver, hace muchísimos, muchísimos años, porque cuando yo entré a la Cátedra de Derechos Reales, la doctora ya estaba de adjunta, justamente en la Cátedra de Reales de la doctora Jaitón de Lorasco. La doctora Miriam Esmayeski, escribana, abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, capacitadora pedagógica para docentes en la Universidad de Buenos Aires, profesora consulta de la Facultad de Derecho, titular de la Cátedra de Elementos de Derechos Reales, también de la Universidad de Buenos Aires, y profesora de junta en la Facultad de Ciencias Económicas, también de la UBA. Es profesora en diferentes universidades privadas, es autora, coautora, directora y coordinadora de libros y artículos jurídicos para diversas editoriales nacionales y extranjeras, que no me lo mencionó porque es humilde, lo mismo que otros participantes a los cuales ya hemos presentado con anterioridad. Ha sido disertante, panelista, coordinadora y organizadora de congresos, seminarios y jornadas de Derecho en el ámbito nacional y en el extranjero. Investigadora, miembro titular y autora de ponencias en distintos congresos y seminarios, tanto en el país como en el extranjero. Y a la doctora Marcela Adriana Pena, con la que además me une una amistad de hace muchísimos años, también es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, juez nacional de primera instancia en lo civil, a cargo de juzgado número 31, ex docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en las materias de Derecho Civil, parte general, elemento de derechos reales y en universidades privadas. Tiene el título de especialista en la magistratura emitido por la Universidad de San Martín, Fundesi, es coautora juntamente con la doctora Esmayeski de un libro sobre su capión, procesos judiciales, de editorial La Ley, ha tenido la dirección y coordinación con la doctora también Esmayeski del libro de Propiedad Horizontal y Manual de Derechos Reales, autora y coautora de varios artículos jurídicos publicados en La Ley, en Rubinsal y en Amurabi, entre otros editoriales, y también ha sido disertante, participante y coordinadora de diversos cursos y jornadas. Y la suscripta, que la mayoría me conocen, por eso no quiero que nadie me presente, bueno, saben que yo también soy abogada recibida en la UBA, soy juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, estoy en la Sala D, soy docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde el año 84, empecé dando una materia que se llamaba Constitución Nacional y después seguí con Procesal Civil y Comercial y después seguí con Derechos Reales y ahora estoy como adjunta en la Cátedra de Elementos de Derecho Civil, tengo otras cositas, pero bueno, la mayoría de los que están acá presentes del Foro Civil me conocen, los demás me googlean, así que acá se acaba mi presentación porque mi trabajo principal es ser juez, me dedico a eso y bueno, hago lo que puedo dentro de lo que me dan mis condiciones personales. Yo en realidad no voy a tocar ningún tema demasiado específico, algunos me preguntaban la vez pasada sobre lo cual yo iba a hablar y le dije, bueno, voy a hacer como una especie de cierre de lo que han sido estas jornadas y un poco tocar algunos aspectos creo que son centrales del nuevo Código Civil y Comercial. No voy a hacer una crítica del Código porque me parece que no tiene sentido estar dudado del partido a 15 días, 17 días de que ya comience su entrada en vigencia. No voy a hacer tampoco demasiadas valoraciones de carácter ético, menos político. Bueno, tenemos el Código, empieza el 1 de agosto, su entrada en vigencia y bueno, sobre la marcha, ahí veremos qué vamos haciendo. Sí les quería comentar algo que me parece que es importante porque, bueno, no está acá la persona que me hubiera gustado que viniera a hablar del tema, pero que es la incorporación de la cuestión bioética en el Código Civil, que ustedes se habrán dado cuenta que no es que antes no le diéramos importancia a todo lo que es la bioética, la bioética como ciencia que estudia la conducta humana en su relación con la vida y su relación con la salud y toda la vida hemos hablado de principios éticos y de principios bioéticos, pero ahora están incorporados al Código Civil. ¿Por qué? Porque hemos receptado, y esto sí lo han escuchado ustedes en charlas anteriores, por eso yo no quiero abundar más sobre el tema, no solamente, además de un control de constitucionalidad, tenemos un control de convencionalidad, que significa la recepción de todos los tratados internacionales a los que la República Argentina como Estado parte ha constitucionalizado, muchos los tenemos en la Constitución Nacional y hemos dado el mismo rango que la Constitución Nacional y los hemos incorporado en este derecho privado que es el Código Civil. Vemos que se ha hecho parte del derecho público, se ha incorporado al Código Civil. Y van a ver que toda esta parte de principios bioéticos lo van a ver a partir del artículo 50, 56, 57, 58, que no los voy a leer porque ustedes todos tienen el Código, sobre todo cuando habla de, por ejemplo, la muerte digna, cuando habla de las investigaciones con seres humanos, cuando habla de un montón de temas donde me parece que es importante que registremos estos principios. y ustedes recordarán que dentro de los preceptos que trae la bioética está el principio de beneficencia, está el principio de justicia, está el principio de no maleficencia, está el principio de autonomía y a esto es lo que yo quería apuntar, el principio de autonomía. ¿Por qué? Porque el principio de autonomía lo relacionamos con la dignidad humana, lo relacionamos con el derecho a la intimidad, lo relacionamos con el principio de no discriminación. Y me parece que eso es importante, que lo tengamos en claro para analizar a la luz de estos principios lo que es el nuevo Código Civil y Comercial. Que ya lo vuelvo a repetir, no es un invento, yo creo que antes estaba. Pero bueno, ahora este principio de autonomía ha tomado un matiz como más importante dentro de lo que es esta nueva legislación. Y este tema lo voy a relacionar, ya que estamos hablando, por ejemplo, con el comienzo de la existencia de las personas. Ustedes saben que Vélez, época en que se sancionó el Código Civil de Vélez, estábamos hablando en la segunda mitad del siglo XIX, hablaba de la concepción y hablaba de que la persona humana comenzaba su existencia con la concepción en el seno materno. Y aunque sea seno materno, ahora desaparece del nuevo Código Civil y Comercial. En el proyecto, en su momento, se hablaba de cuál era la situación jurídica del embrión y se lo iba a delegar en una legislación posterior, eso lo dice ahora la cláusula transitoria 2, creo que es, pero no aparece en la redacción del Código Civil nuevo. Yo, cuando doy clases de esta materia a mis alumnos, perdónenme los abogados, porque yo voy a hablar en términos muy sencillos, porque los que están atrás de ustedes, no sé si todos los empleados del foro civil son abogados, la mayoría sí, pero hay algunos que no. Entonces les decía, qué bueno, se saca lo de la concepción en el seno materno, porque con todo este asunto de la fertilización asistida, nuevas técnicas de reproducción y todo, lo del seno materno como quedó antiguo, si ahora teníamos bebés de probeta. Y pensé que era por eso que se había sacado. En realidad, releyendo muchos autores últimamente, veo que hay otra cuestión, porque lo que está en discusión ahora también es cuándo entendemos desde la concepción, cuándo es la concepción. Y acá parece ser que el código ha receptado el famoso fallo que ustedes habrán escuchado nombrar Artavia Murillo, que es de año 2012, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? ¿Se acuerdan? De Artavia Murillo, donde en la concepción entendemos que es la implantación o la anidación del embrión en el vientre de la madre. ¿Qué pasa con las técnicas de reproducción asistida? Y bueno, tenemos un óvulo de la mujer, tenemos un espermatozoide del hombre, se juntan. Ese huevito que vamos formando, que se va dividiendo día a día, en dos, en cuatro, que se hace mórula, que se hace blastocito, bueno, todo eso que ustedes saben que dominarán mejor que yo, porque no es mi materia, yo algo sé de derecho y nada más, recién va a adquirir ese estatus jurídico de persona en el momento que se implanta, ya sea en forma natural o en forma que se lo introduce a través de las técnicas de reproducción. Entonces, el problema que a mí se me generó estos días charlando, y no lo tenemos resuelto porque una ley especial va a resolver el tema, es cuál es la situación jurídica de ese embrión no implantado. Y casualmente, por eso les comento esto, casualmente, en un diario de circulación importante en La Nación, que trae una parte que es del New York Times, uno de los que nos traje para mostrárselos, uno de los temas que traía el diario, era precisamente la falta de acuerdo que hay sobre el estatus de los embriones congelados. Miren qué importante es el tema, y esto es en Inglaterra. ¿Por qué? Porque cuando se hace este tipo de prácticas, normalmente no se hace con uno o dos, entonces muchos, se crean muchos embriones. ¿Por qué? Porque no todos, a lo mejor cuando se implantan, dan resultado, germinan o prenden, como quieran ustedes llamarlo, yo desde mi lenguaje vulgar sobre el tema. El problema es que se hace con los otros. El problema es que sucede cuando esos embriones no se implantan porque hay una mala práctica por parte del médico que lo está haciendo, es decir, una impericia. Y cuando se guardan congelados, y acá el diario habla, no, no era de la Nación, no de Clarín, cuando el diario habla de la cantidad, millones y millones que están guardados en tubos de acero inoxidable o de nitrógeno, no sé de qué son, esperando a ver qué pasa. Algunas familias que ya han tenido la suerte de que se les implantara y han tenido familia, los quieren donar. Están buscando y buscan personas de buena familia que los quieran para que los reciban. Entonces, me reía porque el diario comenta también la situación. En los que tenemos determinada edad, nos vamos a acordar de la película Lo que el viento se llevó. ¿Se acuerdan de la película Lo que el viento se llevó? Que era blanco y negro, después se hizo en color, la dió en el cine, esa película que terminaba, yo que sé, duraba como cinco horas. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y se acuerdan de la protagonista, la protagonista que se llamaba Scarlett O'Hara y menciona el diario, casualmente, que lo dijo otro autor, que, bueno, ¿qué pasa con los dos embriones? Vamos a hacer lo mismo que decía Scarlett O'Hara en la película, mañana veré qué hago, y el mañana nunca llega. Entonces, estamos con toda esta situación, que creo que desde el punto de vista ético y bioético es un tema importante que tenemos nosotros los argentinos que resolver. Cada uno podrá pensar lo que quiera. Sí, es un fallo de nuestra Cámara Civil, es un fallo de la Sala J de la Cámara Civil, pero le voy a decir cómo terminó eso. Se murieron todos antes de poderse implantar. La Cámara, se habían divorciado, la mujer quería hacerse la implantación, el ex marido no quería, bueno, esto llegó a los tribunales y se terminó resolviendo que sí correspondía implantárselos. No dieron resultado. ¿Cuál era el resultado? Mire, búsquelo, léalo, yo no voy a, no voy a, no voy a, ¿qué quiere que le diga? Bueno, por eso no voy a albergar, yo me tengo que cuidar mucho también de lo que digo, y les voy a decir por qué me tengo que cuidar mucho de lo que digo. Primero porque tengo colegas que me van a escuchar y después, porque yo no, en algún momento voy a tener que resolver cuestiones de ese tipo. Yo no quiero que nadie me venga a recusar, aunque ya hay jurisprudencia que diga que en una charla académica no puede crear prejuzgamiento, pero que me vengan a decir el día que yo no se voy a usar, usted me voy a recusar porque usted en la clase esta, en el colegio de abogados dijo tal cosa. ¿Qué quiere que le diga? Yo les diría, dicen que el embrión hasta tanto no está implantado, miren qué cosa, en realidad no es persona, porque estando solito, ahí por el mundo afuera, donde está el implantado, no puede seguir viviendo porque no tiene los nutrientes necesarios. Y yo ahora me imagino, ¿vieron que las películas estas del futuro, que uno las veía cuando yo era chica, y resulta que las películas del futuro ya para mí son pasados, porque después de tantos años que he vivido, cosas que en su momento veía como de ciencia ficción, hoy están más que superadas por la realidad. Entonces, ¿qué pasaría si se descubriera que estos embriones que están congelados fuera de un vientre materno, o de un vientre, o ya no sé, materno, materno, todo? A ver, ¿qué pasaría si se buscara la manera de alimentarlos y de darles nutrientes fuera de ese vientre materno? Lo mismo que si se los hubiera introducido y estuvieran implantados o anidados. ¿Ustedes les parece que no se va a llegar a eso? Y en algún momento se va a llegar a eso. Y ahí nos quiero ver. Por algo la Iglesia también, dice lo que dice y hace lo que hace. O sea, son todas cuestiones, que yo las largo acá para que ustedes las vayan pensando, pero que es una preocupación para todos. Lo de la autonomía se los comentaba por esto, porque esto tiene mucha relación con el régimen de la capacidad. ¿Qué tenía el Código de Vélez? El Código de Vélez hablaba de la capacidad de hecho y la capacidad de derecho. La capacidad de derecho como la actitud de ser retitular de derechos y obligaciones y la capacidad de hecho o de ejercicio, como se llama ahora, que era esa facultad de poder ejercer por sí mismos esos derechos y contraer esas obligaciones. ¿Hasta ahí? Vamos bien. Esto se mantiene. El Código nuevo, civil y comercial, sigue teniendo la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio la tiene. También la trae, ¿no? No me pregunten los artículos, tengo ahí el código, chicos, no veo, la verdad, no voy a agarrar los anteojos para leerlo, pero bueno, por ahí lo tenemos. Si quieren ustedes buscarlo, lo buscan, lo leen. Igual se los voy a contar. Eso se mantiene. ¿Qué cambia? Lo que sucede con la capacidad de derecho, con las excepciones establecidas por la ley. Sabemos muy bien que no puede haber incapaces de derecho absoluto. ¿Por qué no puede haber incapaces? Porque siempre la capacidad de derecho estuvo ligada al reconocimiento de la personalidad jurídica. O sea, era persona precisamente porque teníamos aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Imposible una persona que no tuviera ningún tipo de aptitud para contraer derechos y obligaciones, ni fuera titular porque hablábamos de la muerte civil. Hasta ahí vamos igual. Con las excepciones que establece la ley. La ley establece excepciones para determinado tipo de personas y para algunos casos. Los padres o los que ejerce la responsabilidad parental que no pueden contratar con sus hijos menores de edad. Eso lo recordamos. ¿Qué pasa con la capacidad de ejercicio? ¿Qué traía nuestro código? Bueno, la listita de incapaces absolutos e incapaces relativos. ¿De qué? De ejercicio o de hecho. Los incapaces absolutos, ¿quiénes eran? Las personas por nacer, los menores impúberes, los dementes declarados tales en juicio y los sordomudos que no sabían de ascender por escrito. Y los incapaces, de hecho, relativos, los menores adultos o menores púberes. Menores impúberes hasta los 14 años, de 14, en un principio de 21, después a 18, los menores adultos. Ahí así hacemos un borrón y empezamos de vuelta. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos incapaces como principio general, sino que todos vamos a ser capaces. La regla se mantiene porque en realidad, cuando yo empecé a estudiar Derecho, lo primero que me dijeron, Derecho Civil, aquel momento, Derecho Civil, la regla es la capacidad, la capacidad es susceptible de grados, todas las incapacidades emanan de la ley, y además la capacidad es gradual, se va adquiriendo a través del tiempo. Eso que a mí me enseñaron hace muchos años, no lo voy a decir cuántos, atrás, pero fácil, 40 años atrás, ustedes sacaron sus conclusiones, se mantiene ahora. Lo que sucede es que no hay una estricta clasificación o enumeración de incapaces de hecho como teníamos en el código. Ahora partimos de la base de que todos los seres humanos, en virtud de ese principio de autonomía, que está muy relacionado con lo que hace la dignidad humana, y sobre todo a la no discriminación y a la intimidad y a la preservación de todos esos valores que nos hacen personas, no está. Partimos de que todos somos capaces, salvo algunas restricciones que por algún motivo especial va a imponer la ley. Esto implica otra cosa, que nosotros, cuando hablamos de nosotros, hablo de los operadores del derecho que están allá atrás, y ustedes como abogados, vamos a tener incluso hasta que modificar el lenguaje que nosotros utilizamos para referirnos a las personas que tienen capacidades diferentes. No vamos a hablar más de... De hecho, me ha tocado a mí ya algún expediente donde hemos tenido que resolver precisamente el cambio de lenguaje a pedido del defensor público, cambio de lenguaje de alguna sentencia que declaraba la incapacidad, porque ahora hablamos de personas con capacidad restringida que no van a estar sometidas, salvo supuestos muy, muy excepcionales a una representación, sino que van a estar sometidas a un sistema de apoyos, y hemos tenido que cambiar el lenguaje. Y entiendo que eso está bien, porque una forma a veces de discriminación es referirnos a las personas que tienen capacidades diferentes como personas incapaces, porque suele hacerse de esa charla algo peyorativo, no es algo a veces muy lindo hablar de incapaces. Son personas que tienen a lo mejor discapacidades, que pueden ser de cualquier tipo, pueden ser una capacidad física disminuida, una capacidad intelectual o psicosocial. Pero entonces esas personas van a seguir siendo personas plenamente capaces, porque el término de capacidad va unido a lo que es la persona misma, donde se va a tratar de que tengan la autonomía suficiente para tomar sus propias decisiones, en su caso con la ayuda que le van a brindar los apoyos, y van a poder decidir por sí mismas. Se trata de que eso sea lo que suceda de acá en más. ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes van a ser las primeras personas que van a tener capacidades disminuidas? Por empezar, los menores. Los menores de edad. Los menores de edad hasta los 18 años, porque eso lo mantenemos. Esa capacidad va a ser gradual. Hablamos de que hay una graduación, es una capacidad progresiva, la que van a ir adquiriendo los menores, porque va a ir cambiando a lo largo de los años. Hasta los 13 años van a ser niños. De los 13 en adelante van a ser adolescentes. Y eso implica también un cambio en cuanto a las restricciones de su capacidad, que van a ser cada vez menores. ¿Y cómo cambió el asunto? Pobres los padres, dije yo. Por suerte, los míos ya son grandes, me tocarán en algún momento nietos, que ahora tengan chicos, adolescentes, por ejemplo, de 13 a 16 años, que van a poder tomar todo lo que hace a su vida, salvo lo que atente contra su salud, o contra su integridad física, decisiones por sí mismos. Y hay un montón de cuestiones que se van a plantear todos los días, distinto. Mamá, me quiero hacer un piercing, o me quiero hacer un tatuaje. Y necesitaremos la conformidad de los padres, o de quien ejerza la responsabilidad parental, no la necesitaremos. Eso, porque se van a plantear estas cuestiones. ¿Por qué? Porque cuando haya controversia, ahí va a recurrirse a la justicia. ¿Quién me habló? ¿Cuánto de los 16? ¿De los 16? A partir de los 16, son considerados como adultos para todo lo que hace el cuidado de su propio cuerpo. ¿Qué quieren que les diga? Le vamos a seguir pagando todo lo que se quieran hacer, pero van a ser considerados para ellos como adultos. Y no es chiste. No es. No trato de hacerlo ameno. Pero para mí es una cuestión bastante preocupante para, y lo quiero pensar, los problemas que se nos van a plantear en el Poder Judicial, cuando se plantea que el papá y la mamá dicen una cosa, el niño, niña o adolescente, diga otra, y lo tenemos que resolver de acuerdo a los principios. Por supuesto, el interés superior del niño, ustedes saben que siempre está por encima de todo, porque hemos receptado la convención. No es chiste. Los niños lo dejaron. Sí. No le escucho. Fue lo que estaba pensando antes de venir para acá. Y le comentaba a un secretario de mi sala, tal, si una chica, un varón, de 13 años, 14 años, 15 años, dice, mamá, me quiero poner un DIU, o me quiero hacer una vasectomía, o, tenemos la ley de salud reproductiva, pero en principio las pautas generales las tenemos ahora en el Código Civil. Toda la legislación que contempla distintas situaciones, en tanto y en cuanto se adapte a las pautas generales o elementales que establece el Código Civil, bárbaro. Las demás se van a ir dejando de aplicar todos los códigos, incluso procesales que tienen determinadas cuestiones tratadas, que se contrapongan contra lo que establece ahora el Código Civil, se van a tener probablemente que modificar. ¿Y los médicos? ¿Qué hago? ¿Le hago o no le hago? Espero que no recurran a la justicia para preguntarnos todo, pero va a haber casos, va a haber muchos casos. Ese es el problema de los menores. Y después tenemos la otra cuestión, las personas que están afectadas porque tienen a lo mejor disminuidas sus facultades intelectuales o psicosociales de tal manera que no se pueden comportar dentro de su entorno como si fuera una persona con una capacidad plena. Han dejado de ser incapaces, son personas con capacidades restringidas. Pero tampoco, salvo casos excepcionales, los vamos a dotar, ¿qué tenían los incapaces? Un régimen de representación. Bueno, ahora la representación va a ser prácticamente nula. No, no nula porque va a haber supuestos, pero muy pocos casos porque todo va a tratar de resolverse a través de restricciones a la capacidad en donde en vez de un representante legal, ¿quién se va a ocupar de que esta persona pueda ejercer su autonomía, su libertad de decisión, su apoyo? Puede ser un apoyo, dos apoyos, diez apoyos, ¿cuántos apoyos? Sabemos que pueden ser plurales y quiénes van a ser los apoyos, lo cual tampoco es fácil de resolver. Son inquietudes que yo planteo, ustedes a lo mejor las tienen resueltas, a lo mejor tiene una buena familia, tiene 20 hermanos y alguno quiere hacer el apoyo para esto, para lo otro, uno lo acompaña a tomar los remedios, el otro lo acompaña al cine, no sé. Ahora, ¿qué pasa cuando esa gente o esas personas no tienen nadie dentro de su círculo cercano que pueda ser designado apoyo, más intenso, menos intenso, de acuerdo a la restricción, a la capacidad que se le imponga? No sé, ¿alguien de familia? ¿Hay algún secretario, juez o funcionario de familia acá presente? No sé, saldrán de una lista. No sé, el otro problema que hasta ahora no tenemos es el famoso equipo interdisciplinario, ustedes saben que todas las cuestiones que sean relativas a la restricción de la capacidad, el juez para expedirse va a tener que tener en consideración el dictamen de un equipo interdisciplinario. Hasta ahora, si bien hay una propuesta de creación dentro del ámbito del Consejo de la Magistratura de un equipo interdisciplinario, no está creado si espero que lo esté el primero de agosto, si no, seguiremos recurriendo a las listas de profesionales inscritos como peritos, porque hasta ahora no tenemos un equipo formado interdisciplinario. Tampoco sé si el equipo interdisciplinario que está en creación, que contempla creo que dos psiquiatras, dos psicólogos y dos trabajadores sociales, es suficiente. Porque puede ser el caso de una persona, yo pongo ejemplos que se me van ocurriendo a medida que pienso, anoche no podía dormir pensando en tantas cosas que les quería contar, sordomudo, no sabe a darse a entender por escrito, el psicólogo ni el psiquiatra le van a resolver el problema y el asistente social menos, y lo que va a necesitar como apoyo es alguien con el cual pueda tener una comunicación que será a través de señas, no sé, lecto, escritura, bueno, no sé cómo es, entonces ese apoyo no va a ser un profesional lo mejor de las ciencias médicas o un trabajador social, entonces va a haber que ir viendo y resolviendo cada caso concreto y no para todo va a necesitar apoyo, lo que me quedé pensando, de acuerdo a lo que leía, cómo va a ser el apoyo, por ejemplo, para ir a votar y ahí ya no supe qué contestarme, sí, claro, pero no están contemplados en la ley esta que, no, 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 ah, usted, usted porque está en familia, el doctor es secretario en familia, y con el tema de los sentidos interdisciplinarios, para ver, lo que nos sirve es para las actualizaciones de la sentencia, porque la atención se ha que actualizar la sentencia, pero después el código procesal está elaborado, por ejemplo, para la prueba inicial, que es el 25, o sea, el 24, necesitamos dos médicos, dos médicos, y ahí ya no tenemos el inculito disciplinario, el inculito disciplinario no habla de dos médicos, es otra cosa, y con el... por eso es que los códigos procesales van a tener que ir adaptándose, porque ya el código civil y comercial trae normas procesales. Y con el tema de la prueba son tres médicos y un psicólogo que estamos nombrando a los efectos de que sea... Pero eso no forma un equipo interdisciplinario. Claro, tampoco. Eso no forma un equipo interdisciplinario. Así que bueno, sobre la marcha, a lo mejor tenemos la oportunidad de vernos de acá a seis meses y le contamos lo que el foro de familia, que está bastante preocupado al respecto, está haciendo con este tema. Si Dios quiere, nos podemos volver a ver y ahí vemos qué hacemos. Dejamos a estas personas que tienen esa capacidad la sentencia que se dicte, ah, le va a tener que dar participación, porque a estas personas ahora hasta pueden ser ellos mismos denunciantes de una... Se cambió, en el foro civil antes hablábamos de insañas, ahora para el sorteo de expedientes, me comentaba hoy mi secretario, se va a hablar de determinación de la capacidad, así se va a caratular el expediente, el de insania, no va a ser, sino determinación de la capacidad, ni siquiera restricción de la capacidad, porque no se sabe si se va a restringir o no, dependerá de lo que surge de la prueba, así que se va a llamar el juicio de determinación de la capacidad. Ustedes me están hablando de los que están en curso, de acuerdo al Estado en que esté el expediente, se van a tener que ir amoldando a la nueva legislación, a mi entender, a mi humilde entender, habría que ver en qué etapa está, de acuerdo a la etapa que está. Si ya está con sentencia, firme, está con sentencia, firme, yo pienso que se tendrán que hacer las revisiones que ahora están previstas, el problema es a partir de cuándo se van a hacer las revisiones, a partir del 1 de agosto, a partir del dictado de la sentencia o dentro de tres años de vigencia del código. ¿Los expedientes se están mandando a la unidad de revisión? Se están mandando los que todavía, pero todos. Los que están con sentencia de que están... Claro, ahora imagínense, ¿saben cuántos expedientes puede llegar a tener un tribunal de familia? Imposible va a ser que se manden todos juntos, que los saquemos del archivo y los mandemos... Ustedes saben que las revisiones igual son periódicas ahora, pero que todos ahora pasen a hacer la nueva revisión a través de un equipo interdisciplinario que todavía no está formado. Pero supongamos el mejor de los casos, se constituye el equipo interdisciplinario. Yo creo que van a ir... Va a ser imposible por una cuestión de número, material, que todos vayan inmediatamente a la revisión. Se iniciará a los tres años... Pero aparte hay realizaciones que se hicieron recientemente. Claro, pero como cambió el paradigma que de incapaces vamos a ser capaces, lo cual me parece bien, pero ¿cómo hacemos para mandar a todos los juicios de insaña con declaraciones de incapacidades de golpe a una revisión por el equipo interdisciplinario que todavía no está? Iremos haciéndolo con los nuevos. Pero este problema de la aplicación del artículo 7, ex artículo 3, el artículo 7 ya tiene una modificación también en diputado porque se ha olvidado la palabrita aún, vieron que decía aún a las... Bueno, eso lo van a incorporar porque no está. Más o menos es el artículo 3, eso pasó siempre, pasó cuando ya hubo reforma de la 17-7-11, pasó cuando, ¿se acuerdan? Tenemos un plenario en la Cámara Civil por el daño moral cuando ha aplicado. Yo pienso que, bueno, va a haber cada caso en particular en qué situación se encuentra, hablamos de los expedientes estos de familia de restricción de la capacidad y en base a eso ver si lo podemos adaptar o no a la norma normativa. Y a la larga todos van a pasar por la revisión. Lo que yo les quería comentar es que no todos se van a poder mandar de golpe a hacer la nueva revisión esta que prevé el Código Civil y Comercial por una cuestión material. Sí. Cada tres años. Bueno, hoy la sentencia, hoy, a partir del primero de agosto, aunque ya lo debiéramos hacer, eso que usted me dice, por la ley, por la convención de derechos de las personas con discapacidad, la ley de salud mental, ya se estaban adaptando en materia, por lo menos en capital, está cambiando la terminología y está colocándose cuáles son los actos específicos. No es que lo declaramos incapaz, punto, no. Cuáles son los actos respecto de los cuales esa persona tiene restringida su capacidad, cuál es el apoyo que para la realización de esos actos se le está, lo están haciendo. De tiempo, denos tiempo. Denos tiempo. Y el tema de los actos de prolegalidad, ¿cómo hay? Bueno, y ahora, ahí apunto. Entonces, ellos son con capacidades restringidas, ¿sí? Los que realmente no tienen la facultad de poder desenvolverse dentro de su entorno de ninguna manera, ahí la capacidad va a ser completa y vamos a seguir sometidos al mismo régimen de representación legal que tenían antes. ¿Estamos? Acá estaban comprendidos las personas que tenían problemas de discapacidades intelectuales o psicosociales y las adicciones. Porque recuerden ustedes que el problema de las adicciones lo teníamos incorporado en el artículo 152 los inhabilitados. Los inhabilitados ahora son nada más que los van a ser a partir del primero de agosto, nada más que los pródigos. ¿Saben quién son los pródigos? Acá habrá muchos, pero... Entonces, los demás ya pasan a la otra categoría, a la de personas con capacidad restringida. Quedan nada más como este inhabilitados los pródigos. y así más o menos es el panorama respecto del régimen de capacidad. ¿Alguien quiere preguntarme algo dentro de lo poco que yo sé? ¿Les parece que es claro esto? ¿Más o menos lo han comprendido? ¿Sí? ¿Le podemos dar lugar a las doctoras? No vamos a hacer break. No vamos a hacer break porque a lo mejor terminamos un ratito antes y me parece que el tema que viene es bastante grueso e importante como para... Bueno, entonces yo los voy a dejar acá. Les vuelvo a agradecer la presencia y bueno, les paso la posta, no sé si la doctora pena, ¿sí? A la doctora Miriam Esmayesquil. Esto está abierto pero si no se hace. Bueno, vamos a tratar de hacer primeramente una rápida semblanza de algunas de las características de este código civil que son también aplicables a los derechos reales. En principio se ha tendido a lo que se llama la publicización del derecho privado, es decir, a la constitucionalidad en el sentido que hay determinados llamémosle paradigmas como lo dice la presentación del código en su mensaje de elevación por el cual los derechos humanos el tránsito de ya no tener como protagonista al individuo sino a la comunidad el pensar en que realmente la defensa del consumidor atraviesa todo el código civil por lo cual todas estas improntas también se encuentran señaladas en el libro cuarto que es el libro en el cual se regulan los derechos reales. De cualquier manera no hay que asustarse porque los derechos reales en su filosofía en su esencia no han sido modificados al contrario se han agregado determinados negocios jurídicos que ya desde hace varias décadas se venían desarrollando en el país y que lamentablemente no tenían la seguridad que puede tener como derecho real y no tenían regulaciones de fondo. Una de las cuestiones que realmente me parece más importante también como metodología es que este código civil si bien ha seguido en alguna forma el proyecto del año 1998 considero que también desde el año 1998 hasta el año 2011 en que empezamos a trabajar con el entonces anteproyecto pasaron bastante tiempo por lo cual también era necesario ayornar algunas medidas. La otra característica que a mi gusto tiene este código es que ha tratado de ser un código de consenso pese a las opiniones personales de los distinguidos juristas que conformaron la comisión reformadora se han incluido dentro de las soluciones legales posturas que muchas veces han estado en desacuerdo con los trabajos publicados por ellos porque también se ha consultado durante todo ese tiempo a los colegios de abogados a las distintas instituciones jurídicas es decir ha sido escuchada la voz de los habitantes y se ha optado por llegar al consenso y en derechos reales tenemos dos situaciones que realmente son verdaderamente son claras en materia de lo que se dice en materia de transmisión de derechos reales sobre cosas inmuebles de lesar fiel no había legislado sobre la registración de inmuebles sino que unos años después en el año 1893 una ley de procedimientos instituyó para la capital federal y los entonces territorios nacionales los registros de la propiedad inmueble a su vez las provincias en sus distintos momentos los fueron incorporando dando también lugar a muchas cuestiones de inconstitucionalidad sin embargo ya a partir del año 1902 en forma progresiva todos los proyectos de reforma del código civil incluían que para constituir o perfeccionar los derechos reales sobre cosas inmuebles era necesaria la inscripción registral nuestra ley 17801 tiene efectos declarativos es decir entre las partes el derecho real se perfecciona por la entrega de la cosa y el único efecto que tiene la inscripción registral es hacer efectivo el principio que se llama erga omnes como derecho absoluto y todos estos proyectos el de barraquero el año 1912 hasta el del año 1954 incluían la inscripción registral no como el sistema alemán de un acto abstracto de enajenación tampoco convalidatoria pero si la inscripción para realmente salir de la entrega de la cosa que evidentemente se puede entregar la cosa bajo distintos actos jurídicos yo entrego el inmueble en locación estoy celebrando un derecho personal un contrato pero lo que vemos desde afuera es lo mismo que si yo estoy entregándole la llave porque le estoy transfiriendo el inmueble en propiedad en un contrato de comodato en un contrato de depósito y la verdad es que los que colaboramos en el libro de derechos reales y con la anuencia de la comisión reformadora armamos un capítulo que tendía a la inscripción de los inmuebles para perfeccionar el derecho real sin embargo el colegio de escribanos de la capital federal algunos colegios de escribanos del país los registradores plantearon las dificultades que esto traería dificultades de tipo fáctico de tipo administrativo y bueno finalmente aún cuando pensábamos que era ideal que era seguro acompañábamos también con una inscripción de los boletos de compra venta para evitar tantas defraudaciones como se producen sin embargo mantenemos el sistema de la tradición como modo de perfeccionar y constituir el dominio aún sobre cosas inmuebles dejando por supuesto la inscripción en los registros respectivos para los muebles tales como automotores aeronaves etcétera quiere decir que esta es una modesta prueba que el código ha sido o ha tratado de hacerse con consenso y otra cuestión que también en derechos reales es muestra de lo que les estoy diciendo es el tema de la propiedad comunitaria de la propiedad indígena también armamos en su momento de acuerdo a los últimos congresos a las jornadas nacionales de derecho civil incluir a la propiedad indígena como derecho real con características especiales bueno lo único que quedó realmente es un artículo 18 y en la enumeración de los derechos reales la propiedad indígena no está y se va a quedar para una ley especial vamos entonces directamente a ver cuáles fueron los cambios que se produjeron en primer lugar cuando se empieza a ojear el código se observa que se han reducido notoriamente la cantidad de artículos cuatro mil y pico artículos tenía el código civil que nos rige hasta el 31 de este mes dos mil y pico tenía el código de comercio y se han reducido a una tercera parte cuáles han sido las premisas que se han mantenido para hacer esta reducción en primer lugar en cada temática se ha utilizado un capítulo que se llama principios generales no hay más repetición de esos principios generales en cada uno de los derechos reales hay principios generales cuando empezamos en el artículo 1884 que son principios generales a todos los derechos reales lo hay en dominio lo hay en propiedad horizontal es interesantísimo el capítulo de principios generales en derechos reales de garantía que luego simplifica para poder legislar hipoteca prenda y anticrisis en muy pocas disposiciones tampoco tenemos en nuestro código nuevo notas y por qué no las tenemos porque cuando velez arsfiel que yo realmente considero que ha sido un eximio jurista porque además de profesor en la facultad de derecho de la universidad de córdoba la docta era también profesor de economía política de lo contrario no hubiéramos podido por ciento y pico años mantenernos y pese a algunas modificaciones y resolviendo todas las cuestiones pero era el primer cuerpo legal que se imponía y necesitaba citar si utilizaba el código civil francés si utilizaba una ley de las partidas en cambio el nuevo código ya tiene asentada toda la base jurídica no necesita poner notas pero además ha sido intención de la comisión reformadora utilizar un lenguaje llano un lenguaje sencillo de manera que su lectura no traiga evidentemente complicaciones o confrontaciones ha mantenido la definición de derecho real del año 1998 pero le ha agregado algo que me parece importante en el sentido de que se habla de forma autónoma es decir el derecho real es el poder que se ejerce directamente sobre la cosa en forma autónoma y de esta manera si bien nosotros sabemos que detrás de los derechos reales siempre hay contratos o causales especiales como puede ser los derechos del causante pero al decir autónomo da una distinta envergadura a lo que es el derecho real a continuación da las características generales de los derechos reales que de cualquier manera son las mismas que nosotros hemos estudiado pero están explicitadas es decir el ius persecuendi el derecho de perseguir la cosa en manos de quien esté y el ius preferendi el derecho de tener preferencia y estas dos características se mantienen a través de todas las figuras de los derechos reales en cuanto al objeto tenemos que remitirnos un poco a que en la definición de cosas y de bienes ya no es necesario que sean cosas que estén en el comercio porque existen determinadas cuestiones que ya no es necesario por lo cual también pueden ser objeto de los derechos reales el derecho de hipoteca sobre el superficiario que la prenda de créditos que son figuras que realmente se han ido incorporando en la realidad negocial la actividad comercial la actividad financiera en todos estos años ha tenido cambios ni que hablar de la tecnología los medios de comunicación y todo esto ha determinado que se haga un ayornamiento del derecho la clasificación de los derechos reales se hace también en base a derechos reales que se ejercen por la posesión y derechos reales que no requieren la posesión por lo cual mantiene la misma forma de clasificación que teníamos con el código de vélez lo único que aquí incorpora derechos reales y modifica algunos de los derechos reales que necesitaban adaptarse a lo que está pasando en la actualidad incorpora los complejos edilicios dentro de los cuales se encuentran los clubes de campo los parques industriales los shoppings tema que luego la doctora pena va a hablar en profundidad incorpora el tiempo compartido uniendo el dominio con el tiempo con el plazo que también era necesario porque en realidad era materia de muchos conflictos incorpora los cementerios privados que tampoco tenían legislación de fondo amplía el ámbito del derecho real de superficie que no estaba en nuestro código pero que se incorporó por ley especial únicamente para superficie forestal y en la actualidad el derecho real de superficie admite también las construcciones utilizando únicamente un plazo distinto de 50 años que mantiene como plazo máximo para la superficie forestal y de 70 años para la construcción y considero que esto es importante porque si nosotros miramos históricamente en la legislación comparada en Inglaterra por ejemplo los truce fueron un sistema para realmente empujar y estimular la vivienda y nosotros en nuestro país también lo necesitamos quiere decir que pienso que va a ser un instrumento útil otro de los derechos reales que también se modificó porque era realmente necesario fue la propiedad horizontal en el código civil Bélez Arfiel no había previsto al contrario había establecido que quedaba prohibida la edificación ya sea horizontal o vertical en un mismo terreno pasaron 50 años y en el año 1948 la ley 13.512 incorporó la propiedad horizontal pero de esa propiedad horizontal que se legisló en el año 1948 al año 2011 ya casi es irreconocible lo que se está construyendo en ese momento no se conocía para nada lo que son los megaconsorcios todos los amenities que se han ido incorporando y la modificación de esta institución dentro del nuevo código incorpora también una figura que en la práctica en casi todos los consorcios se había incluido que es el consejo de propietarios que generalmente en el uso común o en el uso vulgar lo llaman consejo de administración lo legisla le da las facultades le establece cómo se van a designar y de esa manera legaliza situaciones que en la práctica se venían dando y que le faltaba la apoyatura legal por otra parte establece también una serie de diferencias con respecto a cómo se producen los casos en que una situación jurídica no tiene los elementos para constituirse en derecho real en el código de Vélez establecía que pasaba a ser un derecho personal en cambio acá en el código somete a la justicia la determinación de si llega a convertirse en un derecho real mantiene el principio del número clausus el número clausus número cerrado está realmente incorporado a nuestro sistema y no no podemos obviarlo porque en alguna medida también da seguridad seguridad a las negociaciones y ese número clausus esa enumeración taxativa de los derechos reales además tiene otro carácter que es la tipicidad no cualquier acto jurídico va a ser uno de los derechos reales enumerados va a tener que adaptarse a las condiciones y a los requisitos de cada una de las legislaciones de los derechos reales otra cuestión también que me parece muy interesante es que las acciones posesorias que realmente traían mucha confusión cuando enseñábamos acciones posesorias policiales con un nombre que no tenía nada que ver con la realidad acciones posesorias en sentido estricto teníamos también cuando estas podían ser iniciadas por poseedores por tenedores por tenedores interesados esto ha sido suprimido estas acciones de poder como se llaman ahora pueden ser iniciadas tanto por tenedores como por poseedores pero la única diferencia que si persiste es el grado de agresión cuando hay una desposesión total un despojo entonces tenemos una calidad de acciones cuando solamente se produce lo que se llaman las molestias en la posesión tenemos las acciones de manutención y ambas agresiones se mantienen también en las acciones reales en este tema es de recordar que en la legislación de Vélez hubo muchos conflictos con respecto a la acción reivindicatoria y a la acción negatoria porque hasta ese momento Vélez Sarsfield había seguido al esbozo de Freitas Freitas no llegó a legislar las acciones reales por lo cual Vélez siguió el código francés y a los comentaristas del código francés de ahí que el artículo 2758 teníamos que hacer una interpretación especial para que todos los derechos reales pudieran estar incluidos en la actualidad todas las acciones reales están perfectamente definidas las acciones la acción real reivindicatoria tiene el mismo ámbito de aplicación que la acción real negatoria y ambas se utilizan para la protección de los derechos reales que se ejercen por la posesión con la diferencia que en un caso hay desposesión total acción reivindicatoria y en el otro caso hay simplemente turbaciones en la posesión que son acciones de manutención y que es la acción negatoria agrega una acción real que es la de deslinde cuando entre dos fundos existe confusión de límites y además resulta también importante que todas estas acciones van a tener un trámite que evidentemente cada provincia y la capital federal van a tener que ayornarlo los códigos procesales porque indudablemente todo lo que es de forma está entre las facultades no delegadas al poder central en materia de condominio también es muy interesante que se ha modificado la manera de operar de los condóminos con el código de vélez se necesitaba la unanimidad cosa que bastante difícil de obtener se ha instituido un sistema de asambleas similar al de la propiedad horizontal y con dos tercios se pueden tomar las decisiones esas asambleas por supuesto también tienen que ser convocadas en forma pero dan solución a los graves conflictos del condominio que en el espíritu de vélez el condominio se veía como un derecho real transitorio el objeto del condominio era disolverlo en este momento con estas posibilidades el condominio puede realmente persistir en cuanto a los derechos reales de uso goce se ha hecho una parte general para lo que se llama usufructo uso y habitación se mantiene en habitación el derecho del cónyuge supérstite y en materia de usufructo se ha suprimido el usufructo que tenían los padres con respecto a los bienes de los hijos menores de edad porque evidentemente se consideraba que no tenía ningún sentido y se ha ampliado también todo este aspecto porque hay usufructo de créditos el movimiento crediticio el movimiento financiero hace que esto también sea una necesidad de la misma manera que en el derecho real de prenda bueno existe la prenda común sobre las cosas muebles comunes y existe la prenda con registro es decir prenda donde no se produce por supuesto el desplazamiento de la cosa y se admite la prenda sobre créditos que bueno ya estaba en alguna medida instituida en materia de hipoteca hay una apertura para lo que se llama la hipoteca abierta manteniendo de cualquier manera los caracteres comunes a todos los derechos reales de garantía la accesoriedad la convencionalidad la el principio de especialidad respecto al objeto y respecto al crédito pero admite estas hipotecas que generalmente son las hipotecas bancarias o las hipotecas financieras que realmente de un día para otro tienen un monto distinto porque en una cuenta general se acreditan valores y el monto baja la agresión del inmueble baja entonces con esta postura de permitir la hipoteca abierta se da más facilidad que es lo que interesa al comercio y a la financiación en el comercio en cuanto a la accesoriedad bueno es propio de todos los derechos reales de garantía el crédito es lo principal y la hipoteca sigue la suerte del principal porque es accesorio con distinto nombre ya no como lo manejaba vélez que hablaba de tercer adquirente y tercer poseedor existe la figura de quien transmite el inmueble con la hipoteca pero quien lo adquiere únicamente responde con el inmueble no está la figura del abandono y en cuanto a lo que se llamaba en el código tercer poseedor está quien adquiere el inmueble y se subrogan los derechos por lo cual responde no solamente con el inmueble sino responde con todo su patrimonio de ahí que haya diferencias en el momento de la ejecución del inmueble en el primer caso si el importe de la liquidación no le alcanzara a cubrir al acreedor el tercer poseedor el que adquiere no responde con su patrimonio si hubiera un excedente pasa también al anterior en cambio cuando se subrogan los derechos se coloca en la misma posición que el deudor original va a responder por la diferencia con su patrimonio por supuesto desaparece el privilegio pero va a ser un acreedor quirografario y al mismo tiempo si existe un remanente el deudor va a ser el dueño digamos del remanente bueno en términos generales esta es así una visión rápida no quiero invadir los temas de la doctora pena así que los dejo con ella que va a entrar a ver algunos aspectos especiales bueno yo me voy a ocupar de cada uno de los derechos reales que taxativamente ha anunciado el código y me voy a atrever a nombrar algunos artículos porque antes les quería hacer una pequeña acotación creo que el 99% de los que estamos acá somos abogados puede ser que algunos de los empleados del poder judicial hayan tenido la inquietud y estén con nosotros lo cual es muy bueno pero los abogados cuando nos enfrentamos a una modificación nos asusta inmediatamente y empezamos a hacer una serie de lucuraciones acerca del contenido que vamos a hacer como lo van a plantear como lo van a resolver que vamos a acudir y si yo me voy a permitir nombrar algunos artículos porque ha sido tan grande la reducción que lo primero que se nos escapa es que acostumbrados al 3.758 que no existe más algunos les voy a nombrar porque estamos en los derechos reales con el 1800 así que ya esa es la primera gran descolocación que nos hacen los derechos reales además les voy a decir algo la doctora magistralmente da la primera parte de los derechos reales y a mí me toca vender los derechos reales porque que pasa todos sabemos que los derechos reales cuando los estudiamos nadie quería sobre todo la anticresis nadie entendía bien cuál era la relación del sujeto con la cosa algo tan abstracto inmaterial todos sufríamos la propiedad horizontal pero cuando teníamos un problema para resolver de propiedad horizontal se nos acababan todas porque todo era complejo y abstracto los derechos reales mal que nos pesen son la vida misma mientras este sea nuestro sistema es lo que nos es la vida diaria nos enfrenta con los derechos reales y a los abogados la primera consulta seguramente que les hacen cuando se reciben es algo que tenga que ver con una propiedad horizontal le cortaron el gas a la viejita amiga de mi mamá que hace que hace un año que no lo tiene la señora que se divorció se quedó en el country y cómo hace para pagar las expensas todo esto tiene que ver con los derechos reales está constante en nuestra vida por eso los voy a vender con afecto así cuando ustedes lo lean lo lean también con afecto y van a ver que no son difíciles además la gran yo creo que lo mejor y siempre se puede mejorar en derechos sabemos que todo es perfectible y si no todo cuestionable lo que no podemos perfeccionar lo cuestionamos lo complicamos y alguno lo va a solucionar porque es así lo vamos a plantear lo más rebuscado que sea para ver cómo lo solucionamos lo grande que tiene este código es la simplicidad o la sencillez de la técnica de su redacción porque se fue el espíritu ustedes leen los artículos y van a hacer como hice yo pero era esto que ya lo sabía porque es verdad el código enfrentó una realidad que ya teníamos y la plasmó en los artículos como dijo la doctora cuando hablaba de la enumeración de los derechos reales esta es una enumeración taxativa solamente existen los derechos reales que crea la ley no hay otros más que ellos por lo tanto volvemos con aquella enunciación a los cuales ahora incorporamos otros que el desarrollo el mundo moderno el impacto de los grandes complejos edilicios la necesidad de un tráfico comercial cada vez más complejo y más diseminada su regulación en distintas leyes en distintas instituciones que busca esto bueno con esto se busca simplificar darle vigor a algunas instituciones que se habían dejado de usar como dijo la doctora el condominio que estaba casuísticamente regulado en el código de Vélez ahora lo que se le pretende es dar vigor es una figura que no yo siempre decía cuando daba clases que para Vélez el condominio era una figura una comunidad que nació para dividirse siempre estábamos pensando en cómo lo íbamos a dividir bueno es una figura útil que puede ayornada contribuir con el desarrollo la igualdad tiene un sentido social si lo analizamos desde ese punto de vista y hay otras figuras que no se utilizaban dentro de las garantías de los derechos reales de garantías como es la anticresis con ese nombre tan feo que nadie sabe lo que quiere decir pero después se los voy a recordar la anticresis es un buen elemento como para también darle una movilidad a todo lo negociar porque es más sencillo que una hipoteca es más fácil no solamente podemos garantizar con bienes inmuebles sino también con bienes inmuebles registrables lo cual hace que le dé un mayor desarrollo y un mayor vigor a todo esto y una facilidad que nos pasa a los operadores de derechos todo esto es muy lindo pero los problemas los vamos a tener de un lado y del otro del mostrador por suerte los vamos a tener al mismo tiempo así que todos vamos a ir desarrollando las soluciones que se nos presenten para el caso pero bueno la primera tranquilidad tiene que estar en nosotros ¿qué pasa con el dominio? el dominio les voy a decir el artículo el artículo empieza en el 1941 y el que habla del dominio perfecto y el 1946 habla del dominio imperfecto recordamos nuestras épocas de alumnos cuál era el dominio perfecto el nuevo concepto la nueva definición otra de las ventajas que tiene el código es que da conceptos cuando uno conoce un concepto quizás sabe todos los elementos que conforman ese concepto y el concepto fluye solo yo conozco la esencia el concepto fluye pero ante un concepto claro me permite a mí ubicarme desaparece esto del dominio de que la cosa se encontraba sometida a la acción y voluntad de una persona que lo hacía un poco dificultoso para entender ahora el dominio siempre se presume perfecto será imperfecto cuando la ley diga en qué casos lo va a hacer ¿cómo lo distinguimos esta relación esta relación inmediata que sigue manteniendo aquellos valores aquellos caracteres el dominio sigue siendo exclusivo sigue siendo perpetuo esa solutez todo por supuesto impregnado con este criterio de que no sea abusivo de un ejercicio acorde con el momento actual pero sigue siendo aquel mismo dominio no ha habido muchas modificaciones ha habido simplificación en el tratamiento del articulado siguen los mismos modos de adquisición la accesión la apropiación el hallazgo cómo se encuentra todo el procedimiento si uno tiene la suerte de encontrar un tesoro o si va a buscarlo a pesar de no es algo tan ajeno y puede suceder en Buenos Aires está toda poseada haciendo nuevos edificios por lo tanto en una de esas más de uno puede llegar a encontrar un tesoro y el código civil dijo no vamos a eliminar esta figura porque puede ser que encontremos un tesoro una pequeña reforma casi que no les voy a decir que es una gran reforma sobre el dominio ya no se habla de restricciones se habla solo de límites al dominio siguen manteniéndose el camino de Sirga se acuerdan que era el camino que se dejaba la ribera de los ríos navegables bueno este se ha limitado su extensión ahora es de 15 metros como se toma el límite en el cauce de los ríos también eso ha sido modificado es la medida serán las crecidas máximas el punto medio de las crecidas máximas o sea esto que a los porteños por acá nos parece un poco ajeno a nosotros son temas muy interesantes y que se dan en la ribera nuestro país se caracteriza por tener enormes riberas y por tener muchos ríos por lo tanto son elementos muy importantes y que estas modificaciones influyen notablemente en esta concepción del dominio voy a mirar para seguir una guía y poder hablar puntualmente de cada uno de ellos bueno siguen siendo lo mismo en cuanto a las igniciones recuerdan aquel famoso el 2118 del humo todas aquellas las igniciones en cuanto a los límites que hablamos de límites y restricciones al dominio sigue siendo lo mismo y otra característica del código es que le da una participación o un esto ya se viene hablando mucho que se habla en otros ambientes de derecho cuando hablamos de la gestión judicial en el en el articulado de este código lo que se advierte es que se pretende darle al juez un activismo una presencia más importante porque ante cualquier dificultad ya se podrá recurrir a la justicia y el juez podrá dilucidar la cuestión con muchos elementos y en esto de los límites al dominio la intervención judicial siempre va a ser más precisa porque en cada caso va a tener que atenderse no va a ser una mera disposición sino que cada caso va a tener sus particularidades dentro de las figuras tradicionales como dijo la doctora la que otra de las que recibió también modificación fue la figura del condominio precisamente por esto de darle una mayor valorización ¿qué les puedo decir? no hay hay algunos cambios como ella los le ofrecisó se me ocurre decirles algo que como el dominio habíamos dicho el condominio era además de lo que dijo la doctora si bien era un instituto que nació para partirse según el espíritu de Vélez y ahora no es lo que se pretende sabemos que en esos condominios temporarios el máximo plazo de duración sería de 10 años pero se podría si las necesidades del caso así lo autorizan o resulta conveniente convenir las propias partes una prórroga de eso y si fuera necesario reducirlo lo que se hubiera convenido oportunamente también se prevé que las partes lo puedan reducir o aún más que fuera el juez quien atendiendo a las necesidades pueda adelantar esa división que se hubiese convenido por un periodo mayor se habla del uso nocivo en el articulado ¿qué es el uso nocivo? ¿qué les parece que es el uso nocivo? algo que atente con la naturaleza si yo tengo un condominio un departamento sometido al régimen de la propiedad horizontal y el condómino es lo que uno de los condominios lo utiliza y no paga la expensa verdaderamente está haciendo un uso nocivo ese sería un caso en el que podríamos pensar siguiendo con estos distintos artículos que se han reformado con estas instituciones pasemos a uno que tuvo que ya lo nombró la doctora que tiene gran modificación que es el de la propiedad horizontal como dijo ella la doctora la propiedad horizontal no existía en la época de Vélez más aún Vélez dijo que estaba prohibido dividir horizontalmente el dominio la vida el mundo creció para otra dirección aparecieron desde los conventillos a las casas a la gran división de las piezas apareció la ley 13 502 en el año 48 lo que pasó en los últimos 10 15 años no lo advirtió no lo pudo advertir ni nosotros íbamos a pensar de que iba a haber esa explosión de construcción de edificios edificios que tenían cosas comunes insospechadas de piscina zoom una parque para que hamaca para los chicos las actividades que nos gimnasios es decir todas las posibilidades ya dejaron de ser pisos para hacer departamentos de un ambiente y entonces donde antes vivía una familia ahora vivía en 200 o sea esto se hizo de una complejidad asombrosa no servía esa ley la jurisprudencia había traído había nuevos planteos todo eso lo recoge el nuevo código aparecen figuras que no aparecían lo cual es obvio cuando nace la propiedad horizontal todos recordamos que la propiedad horizontal nace cuando el reglamento de copropiedad se inscribe en el registro de la propiedad ahora claramente quedó establecido en el articulado del código que el titular de la unidad funcional compone su título con el título por el cual adquirió dicha unidad y además el reglamento de copropiedad todo eso forma la unidad funcional a punto tal de que cuando voy a votar en una asamblea el código exige ahora que se compute por el porcentual que tengo sobre las partes comunes y además por la unidad sumo se le da mayor poder al consorcio ¿para qué? para perseguir el pago de las expensas el pago de las expensas las expensas son la sangre del régimen de propiedad horizontal si no hay dinero para el mantenimiento la conservación de la nueva no existe la propiedad horizontal por lo tanto ¿quién tiene que tener mayores facultades? ¿el consorcio a través de quién? el administrador el consorcio de copropietarios es una persona jurídica ya no hay discusión y que es una persona jurídica lo dice específicamente el código era una discusión vieja ya no hay por lo tanto si es tiene los los deberes y las potestades las personas jurídicas el administrador es un representante legal se le ha dado mayor vigor a esta figura para perseguir entre otras cosas que se efectivice en el cobro de las expensas las asambleas aparecen estos como les dijo antes la doctora aparece el consejo de administración en los edificios donde ya había bastante cantidad de copropietarios generalmente había un consejo de administración que era el encargado de como generalmente son los que viven ahí recibían las quejas y cuestiones de todos los copropietarios y se los trasladaban al administrador que no vivía en el lugar era ahora se le dio una recepción legal el consejo de administración tiene su regulación obviamente que será no tomará decisiones que solamente le competan a la asamblea sin embargo su injerencia en el mantenimiento y la conservación del edificio ya no se encuentra sospechada de confusa sino que encuentra un marco legal adecuado estos edificios tan grandes que han aparecido en los últimos años dan lugar a que haya por ejemplo distintas torres vieron ustedes que aparecen edificios con distintas torres cada uno tiene es un consorcio aparte entonces ¿qué hace la legislación? observó lo que ocurre en la vida real lo tomó y ¿en qué lo transformó? en la figura del subconsorcio o sea cada uno de estos edificios o cada una de estas torres como le querramos llamar que tienen una independencia material frente al otro y además que se vuelven tan complejas que para administrarlas correctamente es mejor que esté parcializado entonces ¿qué hace la legislación? recepta algo que ocurre en la vida real y entonces aparece esta figura del subconsorcio que no quiere decir que frente a los terceros en última instancia será el consorcio madre el que responda sino en la gestión diaria de administración y de cuestiones que susciten en esa porción en esa torre en esa parte en esa que puede ser por ejemplo las cocheras que sean suceden esos edificios tan enormes les da una libertad para actuar más directamente y todo eso es lo que fue recepcionado por el nuevo legislador es ha volcado en el en el texto de la legislación de una manera tal el encuadre que le va a permitir al operador jurídico de cualquier lado que esté solucionar esos conflictos que todos sabemos que cuando hay un conflicto en la propiedad horizontal el problema de la gente que vive es diario y angustiante entonces hay que solucionarlo la ley es más clara en este sentido porque hay que solucionar los conflictos de la propiedad horizontal que son diarios porque ahí convive mucha gente bien otras aparecieron otras figuras los cantres los clubes de campo los conjuntos o los establecimientos que no eran uniformes sino eran conjuntos de explotación económica financiera los polos industriales todos los shoppings todos estos que no el shopping parece una galería pero no era una galería como está que podíamos someterla al régimen del propio horizontal tienen sus particularidades estos conjuntos inmobiliarios que pueden ser mixtos o dedicarse a un solo tipo de emprendimiento pueden ser de vivienda o de tipo comercial o financiero los los cantres náuticos también tienen sus particularidades todo esto estaba regulado estaba regulado era un objeto eran derechos reales no eran derechos reales ahora nos tranquilizamos porque también tenemos que advertir que los argentinos nos gusta tener un papel una escritura y algo que diga que eso es mío eso también lo tenemos que observar entonces ya nos quedamos tranquilos que estos conjuntos inmobiliarios que parecían una propiedad horizontal pero que estaban pero es a pesar de su nombre de la propiedad horizontal es vertical esto que estaba la propiedad horizontal bueno ahora tiene su regulación el cementerio privado que generalmente se utilizaba como figura el derecho de uso y lamento decirle que el momento en que lo íbamos a usar no era el más feliz para nosotros todo esto ha dejado de ser el tiempo compartido que yo tenía una semana un tiempo nada no cerraba esto ahora son todos derechos reales su recepción es fácil los sistemas de los shopping los barrios cerrados son una propiedad horizontal especial con las características propias que va a seguir sometido a las legislaciones locales a las legislaciones administrativas todo lo que tenga que ver con la parquización con la utilización de las cosas comunes con el impacto ambiental con todo lo que tiene que ver estas particularidades estas particulares figuras se va a seguir rigiendo por las disposiciones locales porque es ahí donde el impacto se produce y es ahí donde debe regular ese impacto y las consecuencias del mismo por lo tanto siguen siendo estas legislaciones locales las que van a tener prevalencia pero ahora ya se resolvió el enigma son derechos reales por lo tanto gozan de los atributos de los derechos reales lo cual le da una mayor fuerza y envergadura a esas figuras el cementerio privado es una propiedad es un derecho real que se ejerce sobre un inmueble destinado a la inhumación de restos humanos bien es un derecho real los administradores de esos cementerios privados tendrán que llevar libros de actas con un registro preciso de los restos que se inuman de los titulares de esos cementerios privados de como son inembargables a no ser que no sea por el pago de las expensas o por algo que tenga vinculación con el cementerio privado y el tiempo compartido recepta en su norma la misma ley que regula ahora el tiempo compartido con algunas peculiaridades pero en realidad lo que se procura es esclarecer y dar vigor a todas estas instituciones que ya existían pero que indudablemente había que precisamente aceptar asentarlas en un cuerpo normativo preciso y que además ustedes fíjense que así como les hablo de que todas estas instituciones se encontraban reguladas profusamente en legislaciones locales el código civil es un código de fondo por lo tanto las premisas los presupuestos básicos de cada una de estas figuras rigen en todo el país con la característica pertinente de cada localidad según lo que se necesite en cada localidad otro de los derechos reales a los cuales la doctora hizo referencia como que han sido incorporados como tales en esta enunciación taxativa es el derecho de superficie esto también es una gran innovación cuando nosotros estudiamos la mayoría no soy tan vieja como la doctora Barbieri que parece que vio lo que el tiempo se llevó yo no lo vi lo quiero dejar sentado porque no me dejaba hablar y yo de acá decía que no yo no sé de qué me hablaba este bueno el derecho de superficie Vélez Arfiel en el código de Vélez precisamente deroga el derecho de superficie porque era un derecho que en la época del reino de España de todo el derecho que venía español era sólo una fuente de problemas Vélez Arfiel práctico individualista representante de la ideología de su época derogó el derecho de superficie ¿qué pasó? el mundo cambió así como derogó la posibilidad de dividir horizontalmente el dominio en el año 48 vimos la necesidad de que era necesario dividirlo horizontalmente para que más personas pudieran vivir en el mismo espacio lo mismo pasó con el derecho de superficie primero se lo introdujo en el año 95 con la 25 509 para la explotación forestal pero se advirtió que el derecho de superficie era un derecho útil para el desarrollo de muchas negocialmente era un derecho útil no sólo para la explotación forestal para la construcción y para la siembra por eso ahora el derecho que se hizo se expandió nuevamente los límites o el contenido de estos derechos de superficie ayornándolo y extendiéndolo tanto a las construcciones como a la siembra una cosa y perdón bueno porque esto es una charla amigable en el que uno se va acordando de ciertas cosas me acabo de acordar algo de la propiedad horizontal otra ley que no nos gustaba nada a los abogados y menos a los estudiantes era la ley de prehorizontalidad ¿se acuerdan de la ley de prehorizontalidad de 19.724? bueno era confusa larga complicada no sabíamos bien lo único que sabíamos que se había sancionado esta ley para terminar con muchas etapas que hubo antes por la antes de la década del 70 con esto de construir espacios cubículos espacios de aures a través de un pozo que nadie veía hubo muchas estafas muchos problemas que hizo el legislador buscó esta ley para esta ley era un poco confusa además sigue ciertos requisitos que hizo el codificador actual lo introdujo en el mismo capítulo que habla en el mismo título que se refiere a la propiedad horizontal todo el articulado de la 19 7.24 quedó reducido a tres artículos en un capítulo dentro de la propiedad horizontal ¿cuál es la consigna lo que ha delimitado? hay que el que pretende el titular del dominio que va a ser un inmueble con estas características que luego someterá al régimen de la propiedad horizontal debe contratar un seguro ¿y un seguro para qué? para asegurar que el que lo adquiere si fracasa el emprendimiento le van a hacer devueltas las cuotas que pagó con un interés retributivo y lo cual da seguridad a un mayor con este simple articulado o sea un seguro que cubra este riesgo el adquirente va a tener derechos contra el titular del inmueble no así el titular del inmueble frente al adquirente o sea lo restringe lo restringe él siempre le va a a a a ¿sí? ¿sí? ¿y en los casos de las empresas constructoras? bueno pero las empresas constructoras primeros no tiene nada que ver esto es el régimen de pre-horizontalidad todo lo que hablamos nosotros de los derechos claro los que van a hacer el emprendimiento se van a someter a esto la empresa constructora construirá y con el emprendedor claro tienen un contrato que se van a regir por el contrato no, no, no esto es lo previo a pasarlo a este régimen bueno este seguro solucionará si esto fracasa bien bueno vuelvo vuelvo donde estaba pero cuando estaba hablando me acordé del tema de la pre-horizontalidad que había hablado de la superficie había hablado lo último ¿no? eso estábamos a ver si si hay otro caso otra cosa que me interesaba decirle aunque sea saltado bueno la doctora también le dijo de hechos reales sobre cosas ajenas uso fructo uso habitación servidumbre la mejor noticia que les puedo dar es que las servidumbres siguen en su espíritu pero de 138 artículos nos quedamos con 21 así que eso creo que es la mejor noticia porque Vélez de acuerdo a la época y a lo que correspondía todo lo hacía con una enorme casuista casuística lo cual era lógico para su época no es necesario las servidumbres siguen siendo no hay gran modificación en eso pero la buena idea es que se han resumido se han agrupado en artículos muchas cuestiones que estaban diseminadas y que eso lo aclaran y evitan la confusión lo mismo sucede con el uso fructo el uso y la habitación ahora han sido tratados en forma separada recuerdan que en el código de Vélez lo tratamos todo junto el uso fructo también se han reducido notablemente los artículos aparecen algunas pequeñas innovaciones aparece una regulación distinta y mejor más acotada respecto de los frutos civiles un régimen uniformado con respecto a los demás frutos recuerdan que también eso era confuso el sistema anterior bueno prevé que el uso fructuario pueda transmitir este derecho pero cuál va a ser el límite se acuerdan cuál era el límite mayor por cuánto tiempo se podía hacer el uso fructo el tiempo mayor un minuto o toda la vida según cuándo se iba a morir morir el que lo constituyó ahora se puede transmitir pero la duración es la de la vida del que lo transmite no del que lo recibe y si no se genera una trampa pero facilita el tráfico con una acotación vuelve al interior no no se trae no vuelve al interior cesa con la muerte del del primero no no porque se extingue vuelve se extingue un bicho yo digo seré yo que veo un bicho que bueno bueno los derechos reales de garantía la doctora ya habló los derechos reales de garantía hipoteca prenda anticresis disposiciones generales gran solución ¿por qué? porque deja en el código de Vélez cada uno de los derechos reales de garantía que hacía trataba principios generales y entonces era una suerte de repetición que podía llevar a la confusión no ahora hay una porción del articulado que se que establece las disposiciones generales que son comunes a todos los derechos reales de garantía y luego tracta en pocos artículos cada uno de los derechos reales de garantía que siguen siendo la hipoteca la prenda y la anticresis ¿qué le puedo decir de esto? el principio de convalidación que antes en el código seguía decía específicamente que no regía en la hipoteca bueno ahora como habla de los derechos reales en general y no se hace ninguna salvedad parecería que también regiría según esta previsión así genérica en materia de hipoteca ¿qué otra cosa les puedo decir? saben que la hipoteca recae sobre inmuebles la prenda sobre muebles y la anticresis sobre inmuebles y muebles registrables por eso también como dijo la doctora acá hubo algunas innovaciones algunas modificaciones como para hacerla más activa más ayordada y que sea una figura que se pueda utilizar en la actualidad que de hecho riesgo nunca había una anticresis sí acá no lo voy a hacer parar pero me parece que es un poco más viejito que yo ¿vió una anticresis? sí 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 y perfectamente ¿y? algunas autopistas se hicieron por anticresa es posterior doctora no se acuerda porque ya no yo no me acuerdo de nada se lo contaron a mí todos me lo contaron últimamente yo digo que a mí me lo contaron no me acuerdo de nada ahí está yo digo que me lo contó un señor que está muy amable que estaba un abogado muy amable que estaba ahí en el auditorio bueno ¿qué otra cosa? a ver ¿qué otra? bueno la doctora también le habló de las defensas una acotación con respecto a las defensas y las acciones reales en el código de Vélez las defensas posesorias y las acciones reales estaban ubicadas ¿se acuerdan? en el medio de todo el tratamiento después el dominio del condominio esto traía cierta confusión ahora están ubicadas donde se tienen que ubicar al final de todos los derechos reales por lo tanto nos da la pauta de que los titulares de derechos reales podrán ejercer para defenderse cuando vean vulnerados la plenitud o la libertad en el ejercicio de los derechos reales que es lo que cubren o protegen estas acciones reales todos los titulares podrán utilizar cada una de ellas según que vean afectado de ese derecho real eso es es una gran modificación haberlo puesto al final de todo el tratamiento de los derechos reales y la acción de deslinde como una acción de derecho real también como dijo la doctora es una novedad que es muy interesante porque antes se encontraba cuando se trataba el condominio en cambio ahora al ubicarla dentro de una acción real sabemos que cuando no se conocen los límites de una propiedad la acción real que tengo derecho a ejercer es la acción de deslinde mientras que cuando lo que sé que existe es el límite pero está confuso el límite la acción que voy a usar es la acción de reivindicación porque reivindico lo que algo puede ser que está despojado hay una confusión cuando no tengo el límite utilizo la acción de deslinde que ha sido apartada de donde estaba para ser regulada como una acción real bueno no sé si se los vendí pero son lindos son lindos ¿los compraron? acá me dice que me lo compro bueno gracias por escucharme si tienen alguna duda ¿dónde está? ¿dónde está? tengo una pregunta sí ¿qué tal? tengo una pregunta en materia de protección respecto de lo que el código civil establece como partes o cosas comunes lo que el reglamento establece como cosas o partes comunes cuando por ejemplo el código civil establece que esto es una parte común pero el reglamento dice lo contrario en ese caso queda sin efecto reglamento ¿o no? bueno el tema es el siguiente el tema es el siguiente en la actualidad se considera que hay partes comunes imprescindibles que no pueden que son las que hacen a la estructura del edificio a su funcionamiento y otras partes comunes que no son de esa categoría generalmente aquellas que ahora se venden en el marketing como los amenities ahora bien en los reglamentos de copropiedad anteriores no va a haber que modificar esos reglamentos de copropiedad porque realmente sería un un dislate total así que el reglamento va a va a dar la pauta para ese edificio de cuáles son las partes comunes de cualquier manera como yo digo en todos los últimos últimas charlas que estoy teniendo más o menos día por medio hay un desafío en todo esto el desafío es para todos los habitantes de la nación para todos los abogados pero fundamentalmente para el poder judicial de acá un par de años recién vamos a poder hablar con propiedad de cómo se aplica este código porque hay cuestiones esta es una ley de fondo que no sabemos de qué manera se va a resolver bueno pero es un desafío estamos viviendo un momento histórico y tratemos de vivirlo de esa manera y una última preguntita ¿qué pasa con el tema de los certificados analíticos de deuda por expensas que es el título ejecutivo para ejecutar la expensa no de ninguna manera el certificado de deuda que es el título ejecutivo hábil para poder iniciar una ejecución de expensas tiene que estar firmada por el administrador incluso si es un edificio que hay subconsorcios el que tiene que suscribir certificar ese estado de deuda es el administrador de todo el consorcio porque los demás que son subadministradores lo son al solo efecto práctico de la parte de gestión de gerenciar el único válido es el que suscribe el administrador de todo el complejo y está claro ahora en la nueva ley la verdad es que muchas veces hace años se planteaban complicaciones con respecto al título ejecutivo como también había discusiones sobre si la propiedad horizontal era un derecho real autónomo era una juxtaposición de condominio y de dominio privado si el consorcio era o no una persona jurídica ahora ha quedado aclarado y ha quedado aclarado también el título ejecutivo pese a que todos los códigos de procedimientos ya habían establecido en la enumeración de títulos ejecutivos que el certificado de deuda del administrador daba lugar ya esto es como indiscutible la elección de los empleadores de acuerdo a la ley es el administrador y puede tener el asesoramiento del consejo de propietarios los subadministradores no tienen esa facultad pero los subconsorcios no van a tener el consorcio esa es la pregunta que le puede pedir que sea porque yo le digo mi caso participado yo soy abogado de un complejo que son cuatro torres enormes que tenemos problemas de despidos que es por ejemplo astronómicas y se plantea el problema que hasta ahora se distribuyen las indemnizaciones por las cuatro torres y ya hay varios abogados que han impidido este tema que me han planteado a mí como todos que a partir de 1 de agosto quieren presentarse en la AFIP y que cada torre tome carácter de empleador de su fuerte de sus ayudantes bueno yo creo yo creo que no corresponde yo no sé qué solución tributaria va a tomar AFIP realmente pero a mi gusto de acuerdo a lo que ha sido el espíritu de esta ley es que la responsabilidad frente a terceros y AFIP en este juego es un tercero la tiene únicamente el administrador de todo así que no le puedo anticipar qué es lo que va a resolver AFIP pero me parece que si nos mantenemos estrictamente en una teoría jurídica es el administrador de todo el complejo y el consorcio en general el que puede tener el quit si no hay más preguntas bueno damos por terminado este ciclo muchas gracias a todos espero que haya sido de utilidad y les agradezco especialmente a los co-coordinadores la doctora Sori la doctora Gómez Alcina que uno está acá presente pero que también han colaborado para que esto se lleve a cabo muchas gracias aplausos